La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche Lara, CEPA, Carnes Tacuarembó. Buenas noches teleaudiencia, vamos con la información policial de la jornada. En el día de hoy, la gente del área de delitos complejos realizó una serie de allanamientos en nuestro medio, en Artigas y en Montevideo. La operación se denomina La Niña y apunta al tráfico de drogas, se pensaba en armas aunque no se incautaron, municiones sí se incautaron y algunos vehículos. La organización delictiva tenía bases en Artigas, Rivera y la capital del país. Se realizaron en total una serie de ocho allanamientos, tres en Rivera, uno en Artigas, cuatro en la capital del país. Se detuvo, hay siete personas a disposición, tres de ellos de Rivera, una integrante de los cuadros de la policía caminera, un detenido en Artigas y otros tres en Montevideo, los que están siendo trasladados a nuestro medio en el día de hoy. La operación, reitero, se denomina La Niña. Hay policías de Rivera desplegados en Artigas, aquí en nuestro medio. Y en la capital del país, reiteramos, donde se hicieron en total cuatro allanamientos en Montevideo, tres en Rivera y uno en el vecino departamento de Artigas. Esto seguramente mañana dará material para esta crónica. Seguimos con otros asuntos. Ayer indicábamos que en la noche la gente del Ejército Nacional, que hace controles en la aduana de Batoví, detuvo una camioneta Nissan cargada con carne. Esto fue derivado a la Brigada de Seguridad Rural, a la gente de la ex Vepra, y se detuvo a dos personas, un hombre de 47 y otro de 21, los que viajaban en la camioneta cargada con carne. A ambos se lo formalizó por un delito de faena clandestina. Nueve meses en régimen de libertad a prueba. El hombre de 47 como autor, el de 21 como coautor, deberán fijar domicilio, presentarse una vez por semana, hacer tres horas semanales de tareas comunitarias durante los próximos cinco meses. Esta fue la determinación de la justicia de la víspera. En tanto, el hombre de 40 años, que fuera detenido en calle Tranqueras, barrio Don Bosco, en la puerta de la casa de su ex, cuando pretendía ingresar por la fuerza, y luego de reiterados incumplimientos de las medidas cautelares, fue formalizado por reiterados delitos de desacato, en reiteración con un delito de lesiones personales. Seis meses en régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total. El hombre debe fijar domicilio, presentarse una vez por semana, se reiteró la prohibición de comunicación y acercamiento, y se le colocó la tobillera electrónica para controlar que no haya un nuevo desacato. Robaron una yegua en un terreno en Juan B. 10, en Tranqueras. En tanto, un hombre en la madrugada, un joven, se encontraba en la plaza del Liceo 1, allí en Nieto Claverio de Rodó, cuando fue agredido por un grupo de jóvenes que también estaban allí en el lugar. La gente del área trata de tráfico de personas, detuvo a un hombre de 28 años, de Minas de Corrales, por el presunto abuso de una chiquilina de 12. La madre llegó a la niña a la policlínica porque tenía dolores, y el médico constató el abuso. Se detuvo a este hombre, el que seguramente a esta hora ya debe haber sido formalizado. Por otro lado, la gente de Migorena y el 222 que lo acompañan, recibieron una denuncia que en la zona de Piedra Furada, había tres ciudadanos brasileños en condiciones irregulares. Estaban viviendo en una situación precarísima. Hablamos de un hombre de 55, uno de 23 y otro de 20. Los tres provenían de la ciudad de Canoas. indicaron que no habían hecho migración. Por otra parte, estimaban que iban a venir más personas a trabajar en la construcción esta, donde ellos ya estaban instalados, en una casilla de madera sin luz ni agua, y sin ningún tipo de precaución respecto al coronavirus y respecto a los papeles que hay que hacer en migración para entrar al Uruguay. Reiteramos, era un trabajo en la construcción. Se indicó que podría, existe la posibilidad de que viniera más gente a trabajar en esta obra. Veremos qué nos deparan las próximas horas respecto a el contratante de estas tres personas. En la jornada de mañana sale el semanario La Mañana, semanario de Cabildo Abierto. Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, dice que hay que valorar y cuidar lo que tenemos. Un diputado del Partido Colorado denuncia amiguismo en el reparto de la publicidad oficial durante el gobierno anterior. El comercio de Rivera presenta una emergencia histórica. Se piden impuestos diferenciados para los comercios de frontera. Estos y otros temas en el semanario La Mañana a 120 pesos en tu kiosco preferido. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición mediodía de Telediario. Tengan todos muy buenas noches.